Gracias Fernando, Patricia, muy buenos días, directo en directo, Congreso de la República. Bueno, la vicepresidenta Karina Beteta, vicepresidenta del Parlamento, ha hecho un pedido al presidente de la República, Martín Vizcarra, que evalúe la continuidad de Gloria Montenegro como ministra de la Mujer. Esto, luego las declaraciones que ha hecho Montenegro en el sentido de que Rosa María Bartra no debería presidir una sola comisión en el Congreso de la República. Aquí tenemos justamente sus declaraciones. La única conflictiva que hemos visto es la señora ministra de la Mujer y que creo el presidente debe de analizar en este caso la postura que tiene como ministra porque ella representa al gobierno y no podemos seguir permitiendo en estas circunstancias ante tanta ola de violencia hacia la mujer, una ministra atente contra otra mujer. Antes no hay razón, no hay derecho para que la ministra de la Mujer pueda vetar a la congresista Rosa Bartra. Yo creo que el presidente tendría que analizar, ¿va a tener una ministra que busca confrontar con el Parlamento o quiere ministros que faciliten y ayuden a seguir gobernando por el bienestar del país? Muy bien, declaraciones entonces de la congresista Karina Beteta, primera vicepresidenta del Parlamento Nacional. Más tarde tendremos mayores detalles sobre este proyecto de ley, o mejor dicho, de reforma constitucional que ha presentado Gilbert Violeta para que los congresistas puedan renunciar a sus cargos. Gracias por ver el video.